Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida. Quien les acompaña en la tarde de hoy, Isaura Sedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. A través de los medios interactivos, les damos la bienvenida en la 101.7 en la FM de San Cristóbal, en el norte del estado, la 95.7 FM. Los números de contacto, 0276-343-1662 y el 0414-715-33. Y el tema de Descalzos al Aire de la tarde de hoy, la fiesta que vive Venezuela, la fiesta que nos estamos preparando todos, una acción de gracias enorme a nuestro amado Señor, porque nos da nuestro primer beato, el doctor José Gregorio Hernández. Vamos a estar hablando de él y desde el Carmelo nos sentimos felices porque vamos a tener finalmente a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández en los altares. Vamos a hablar sobre este gran hombre que dejó todo un legado y que desde el cielo nos sigue llevando de su mano con su testimonio y con su intercesión por todos y cada uno de nosotros, los venezolanos y la gente del mundo entero. Preparemos nuestros corazones con un tema musical para después entrar ya a hablar de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Píldoras de espiritualidad para la vida. Y agradecidísimos con la señora Zayda, quien en los controles lleva una acertada musicalización y nos pone esos temas para estar en contacto con el Espíritu Santo, con el tema que vamos a desarrollar la tarde de hoy. Bien, el siervo de Dios, nuestro venerable doctor José Gregorio Hernández, es un ejemplo de santidad. Hablaremos esta tarde sobre su vida, sus virtudes como laico, como médico y como hombre de Dios. Con la alegría del resucitado damos inicio a nuestro programa y se preguntarán por qué no lo llamo Beato, sino siervo de Dios. Sencillo, pues hasta el próximo viernes 30 le podremos llamar Beato como tal. Es en el momento cuando será proclamado oficialmente por nuestra Santa Madre Iglesia Católica como Beato doctor José Gregorio Hernández. Vamos a repasar un poco su vida porque todos estos días nuestros corazones se han estado llenando de su historia, de cómo fue su vida en Isnotu, su trayectoria como médico, como hombre de fe, en fin. José Gregorio, como le conocemos cariñosamente, sus muchos devotos, según sus biógrafos, destacó por sus aportaciones al desarrollo de la medicina moderna en Venezuela. La generosidad con la que atendió a pacientes de bajos recursos y su fe religiosa lo caracterizó siempre. Nacido en Isnotu, Estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864, José Gregorio Hernández Cisneros fue el primero de seis hermanos, hijo de Benigno María Hernández Manzanera y Josefa Antonio Cisneros Mancilla. Pronto destacó en los estudios y fue enviado a Caracas, donde se graduó en medicina con excelentes calificaciones en la Universidad Central de Venezuela. Cuando ingresó a la universidad, tenía tan solo 17 años. Los primeros consejeros de José Gregorio fueron su mamá, Josefa Antonia, su papá, Benigno María, y el maestro de su pueblo, Pedro Celestino Sánchez. Completado sus estudios, prefirió regresar a su pueblo natal para atender allí a sus pacientes. Los médicos rurales como él tenían que lidiar en la Venezuela de finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX con enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, muy extendidas entre la población. Obtuvo una beca para completar sus estudios en París, entonces a la vanguardia de la ciencia médica. Allí conoció los grandes avances que traería a su país Venezuela. Según el padre jesuita Arturo Sosa, superior de los jesuitas a nivel mundial hoy en día, venezolano, José Gregorio Hernández integra una excelente formación científica en su experiencia espiritual, que lo lleva a ponerse al servicio de quien lo necesite, con especial predilección por quienes no se lo pueden retribuir. El doctor Hernández destacó como docente e investigador, pero lo que le hizo ganar fama entre los sectores populares fue su labor en la consulta, ya que atendía gratuitamente a los enfermos más pobres. Se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos hasta entonces apenas desarrollados en Venezuela. El doctor Hernández era también un ferviente católico y por dos veces intentó ordenarse sacerdote. En 1908 fue admitido en el monasterio de Cartuja de Farneta en la Toscana, Italia, pero a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria, por lo que le aconsejaron su regreso a Caracas. Tuvo un segundo intento en el seminario romano en 1913, pero terminó de la misma manera. Ya asentado en Venezuela, desarrolló una amplia labor clínica e investigadora, e incluso completó un tratado de filosofía. Ven cómo el señor lo tenía destinado a otra misión, no como sacerdote, sino como el médico, el médico de los pobres. Era conocido como profesor culto, hablaba varios idiomas, español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués, dominaba el latín, era además músico y filósofo. Era exigente y se caracterizaba por la puntualidad en el cumplimiento de sus deberes. Formó una escuela de investigadores, quienes desempeñaron un papel en la medicina venezolana y tuvo entre sus discípulos nada menos y nada más que al doctor Jesús Rafael Rodríguez, quien fue su sucesor en la Cátedra de Bacteriología y Parasitología, Rafael Rangel, considerado como el fundador de la Parasitología Nacional. Bien, fíjense que fue un hombre de ciencia, pero la ciencia le llevó a una fe mucho más sólida, la fe que ha puesto a prueba de tal manera que lo lleva a los altares. Entonces, vamos a una breve pausa musical y continuamos hablando sobre la vida de nuestro querido próximo Beato. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Al escuchar esta historia sobre la vida del doctor José Hedoria Hernández, podemos ver cómo esta playa de santos que tenemos nosotros los católicos, con sus vidas, sus testimonios de vida, nos muestran que fueron hombres y mujeres de carne y hueso, como lo somos cada uno de nosotros. Y que si le abrimos nuestro corazón y nos empeñamos, podemos ser los mejores testimonios de fe de nuestro Señor, con nuestras debilidades, pero con la fortaleza que le debemos pedir cada día al Espíritu Santo. Y eso era lo que hacía el doctor José Hedoria Hernández. Tristemente, el 29 de junio de 1919, murió atropellado en una osténtica calle de Caracas por uno de los pocos automóviles que circulaban por la Venezuela de aquel entonces. El Señor ya lo necesitaba en el cielo. Muerto el médico, nació el culto a su figura, que llega hasta la actualidad. Comenzó a convertirse en objeto de devoción para muchos venezolanos. ¿Quién fue José Gregorio Hernández? El médico de los pobres de Venezuela, al que el Papa Francisco hará beato de la Iglesia Católica. Es uno de los laicos más insignes de la Iglesia. Ejemplo de virtudes cristianas, con una fe inquebrantable a toda prueba, señaló el Episcopado en un comunicado. Esta es la devoción que hay por él, que muchas madres venezolanas les han puesto a sus hijos en nombre de José Gregorio. Su imagen puede encontrarse por todas partes en el país, en carteles, murales urbanos, afiches, etc. También junto a las camas de los enfermos y las tumbas de los difuntos, para quienes sus seres queridos reclaman protección. En muchos hogares venezolanos se adornan figurillas con la imagen del doctor enfundado en un traje de chaqueta con el bigote y el sombrero negro que todos en Venezuela reconocemos al instante. ¿Por qué la beatificación de José Gregorio? En los últimos años, en las calles de Venezuela, habían proliferado los carteles a favor de la beatificación de él. Paradójicamente, algunas de las formas que adoptó la devoción popular retrasaron su proceso de beatificación, el cual fue iniciado en el año de 1949. El doctor Leopoldo Briseño Iragorri, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, explicó que en parte del pueblo hay una visión distorsionada de su figura que se ha asociado con rituales de santería y ha sido aprovechada por algunos charlatanes, lo que hizo demorar la beatificación. En las zonas populares de Venezuela, Colombia y otros países de la América Latina, centros que dicen practicar medicinas alternativas utilizaron la figura del doctor Hernández en sus sesiones. Constatando su fama entre algunos creyentes, la Iglesia Católica en Venezuela inició en el año de 1949 el proceso de beatificación y canonización conducido por el arzobispo de Caracas es el excelentísimo Monseñor Lucas Guillermo Castillo ante la Santa Sede. Siervo de Dios. En el año de 1972, la Santa Sede reconoce que José Legorio vivió una vida virtuosa y ejemplar. Por ello, le concedió el primer título que da la Iglesia Católica en el camino hacia la santidad, que es ser siervo de Dios. Luego pasó a ser venerable. El proceso se inició y completados los primeros casos, José Legorio fue nombrado venerable por el Papa San Juan Pablo II el 16 de enero de 1986. Fíjese, todo el tiempo que ha transcurrido desde su fallecimiento hasta la fecha actual que finalmente el Señor nos da el regalo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Son muchos los que le atribuyen favores a José Gregorio Hernández. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un ejemplo en su casa, ¿verdad? De cuánto hemos tenido familiares enfermos o nosotros mismos cuando hemos acudido a él con mucha fe pidiendo su poderosa intercesión por el don de la salud. Esa experiencia está en el corazón de, yo diría casi que de todos los venezolanos. El expediente de Vaticano de la beatificación no avanzó hasta que los expertos de la Iglesia determinaron que José Gregorio es responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaxuri Solórzano, que recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del estado huárico en el año 2017. Pese al pronóstico de los médicos que le aseguraban secuelas permanentes si lograba salvarse, la niña se recuperó rápida y totalmente para el asombro de los médicos. Su madre declaró haberle rezado a José Gregorio durante su convalescencia y la comisión eclesiástica que estudió el caso concluyó que el doctor José Gregorio Hernández obró su curación desde el cielo. Ese es el caso que lo lleva a la beatificación. Pero como les dije anteriormente, todos tenemos un testimonio de haberle pedido y saber que sí, que él intercedió desde el cielo por la salud de los nuestros, por la salud de los seres queridos. Ahora, con mayor razón, dijo mi párroco padre José Lucio León, con mayor razón tenemos que dar testimonio de él porque de aquí a la canonización. Bueno, vamos a otra pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Hablemos sobre el legado del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué nos ha dejado? La esquina del caraqueño barrio de la Pastora es hoy en día escenario de pinturas e inscripciones en su honor. Y muchos de quienes pasan por allí a diario se santiguan a pasar allí en ese lugar. El templo donde reposan sus restos se ha convertido también en punto obligado de visita para muchos de sus fieles. Su popularidad se extendió en Venezuela hasta el punto de que su imagen puede encontrarse por todas partes en el país. Hombre tanto de fe como de ciencia, José Gregorio Hernández tuvo que sortear algunas de las contradicciones que a veces se han planteado entre ambas, entre la ciencia y la fe. El doctor Briceño Iragorri le contó a la BBC que sus convicciones religiosas le hacían mantener la tesis del creacionismo, lo que a veces le enfrentó con su amigo Luis Razzetti, otro eminente científico venezolano de la época. Pero en su libro Elementos de filosofía acaba admitiendo que aunque Dios creó al hombre, éste luego evolucionó. El padre Sosa, Arturo Sosa, destaca por encima del carácter de médico milagrero en el que se centra la creencia popular que el doctor Hernández batalló por hacer ciencia en las condiciones poco propicias de la Venezuela de su tiempo. Para Briceño Iragorri, el camino de José Gregorio fue el de la santidad dentro de la medicina. José Gregorio es unánimemente admirado por quienes han estudiado su vida y obras. Para el historiador Rafael Arraiz, Luca, representa el arquetipo venezolano del sanador, del hombre bueno, de paz, del que cura, del que restablece, del gran hombre de ciencia. Muchos de los enfermos que hoy le invocan con la esperanza de que él es libre de sus males, no han leído sus trabajos sobre anatomía patológica ni histología, pero eso no merma un ápice de su fe. Hasta el punto de que, en palabras del doctor Briceño, es muy, muy divertido lo que dice, en Venezuela, cuando el paciente se muere, es culpa del médico, pero si se salva, es gracias a José Gregorio Hernández. Fíjense hasta qué punto tenemos nosotros esa fe en él, ¿verdad? Porque es la fe que nos da el corazón, la fe de saber el poder de intercesión tan grande de los santos. Nosotros, entonces, tenemos que darle muchísimas gracias al Señor porque en medio de estas vicisitudes que estamos viviendo, nos está dando un gran regalo, nos está dando la beatificación que tan esperada ha sido durante años, si se quiere, un milenio completo por esperar que fuese llevado a los altares, como lo será Dios mediante el próximo viernes 30 de abril, a partir de las 10 de la mañana comenzarán las ceremonias especiales para ese fin. vale la pena recordar que hay un pregón que se leyó el día del domingo de la divina misericordia que fue el domingo 11 de abril proclamado por la conferencia Picopal venezolana. Entonces, pues, en la acción de gracias al Señor porque primero que nada es una acción de gracias al Todopoderoso, Él es el que todo lo puede y el que lo ha definido como tal, no los hombres. los hombres han sido el instrumento que usó el Espíritu Santo para darnos ese regalo y para darnos este hombre de ciencia que supo compaginar la ciencia, su trabajo con la fe, con una fe inquebrantable, una fe que lo acompañó hasta los últimos minutos de su vida y que desde el cielo Él sigue manejando para que cada corazón de nosotros llegue al Padre, pero por medio de la fe, no de la superstición ni de otras cosas en las que lamentablemente se vio involucrado este doctor por tantos años. Después de una pequeña pausa musical vamos a leer parte, no todo, porque es muy largo, es muy interesante, lo leyeron ya el Domingo de la Misericordia pero cabe hoy, vísperas ya de esta beatificación, recordar este agradecimiento, esta acción de gracias que dio la conferencia episcopal venezolana y terminaremos luego con una oración para nuestro querido y próximo Beato. Vidas que dan vida conociendo a los santos del Carmelo. Y José Gregorio Hernández es un santo de Venezuela y del Carmelo también porque el Carmelo es Venezuela. antes de leer el fragmento de este pregón que ya para muchos es conocido, es bueno decirles, informarles que en la Iglesia Catedral de San Cristóbal ya estamos preparándonos para lo que va a ser la beatificación. La tarde de hoy a las tres y media de la tarde había adoración del Santísimo Sacramento y a las cuatro treinta la Eucaristía. El día miércoles, mañana Dios mediante de tres y media cuatro y media adoración eucarística y la Santa Misa a las cuatro treinta. El día jueves todo el día desde las ocho de la mañana habrá adoración al Santísimo Sacramento hasta las cuatro treinta donde será la Eucaristía y el viernes en la Misa de cuatro treinta Dios mediante con buen tiempo en el atrio de la Iglesia será una Misa solemne para celebrar esta beatificación. Así que aquí en San Cristóbal nosotros también estamos de fiesta y preparándonos para darle al Señor gracias, millones, miles de gracias por su regalo. Vamos entonces con estos fragmentos donde se muestra la alegría de la Iglesia venezolana por este regalo que nos está dando Papá Dios. Dice así, con alegría nacida desde lo más hondo del corazón les anunciamos una gran noticia. El doctor José Ligori Hernández Cisnero, hombre de fe y caridad, ejemplo para todos los venezolanos será elevado a los altares el próximo 30 de abril. Alégrense los ángeles y los santos que comparten el gozo de la Madre Iglesia por la exaltación de uno de sus hijos pues quien se humilla será ensalzado. Toda la creación alabe a Dios Padre por el regalo maravilloso de este descendiente de nuestros primeros padres renimido por Cristo nacido en Isnotú que supo conservar su olor a pueblo bautizado y hecho miembro de la iglesia en su humilde iglesia parroquial. Hermosa melodía resuena en el estado Trujillo en los Andes majestuosos con sus nieves eternas en el ávila esplendoroso que cobija a Caracas ciudad querida y adoptada por José Gregorio y en las llanuras inmensas de nuestro país en las que sopla la brisa fuerte del espíritu allí donde tuvo lugar el milagro de la curación de la niña Yaksuri Solórzano. Goce también la multitud de hombres y mujeres particularmente los pobres y sencillos que han recibido los beneficios de José Gregorio tanto durante su vida de servicio como médico como después de su tránsito al padre en quien creyó convirtiéndose en servidor de los más necesitados Agradezcamos a Dios todopoderoso rico en misericordia que por medio de sus siervos José Gregorio hizo y sigue haciendo innumerables favores de sanación física y de conversión espiritual a muchos hermanos nuestros para el desarrollo de una auténtica vida humana coronada por la fe regocíjense tantos hombres y mujeres que en sus quehaceres diarios se esfuerzan por construir humanidad una familia digna llena de amor y alegría una comunidad solidaria una patria renovada en su conciencia histórica de sujetos de derechos y deberes unida en sus raíces valores y destino creadora de caminos de reconciliación fraternidad y esperanza alegrense los científicos creyentes que han apostado por el diálogo fe ciencia como compromiso de su autismo quienes son consolados y fortalecidos con la beatificación de José Gregorio en su misión de hacer de su profesión un decidido testimonio de aprecio amor y servicio a la vida bajo cualquier circunstancia siéntense dichosos todos los que respetan promueven defienden la vida y su calidad auténticamente humana porque ella es inviolable y sagrada como la protegió desde la concepción hasta la muerte natura el médico José Gregorio Hernández llénense de esperanza los jóvenes venezolanos y recojan los estudiantes el legado que les deja nuestro nuevo beato tomar conciencia de formarse bien para servir más y mejor sean bendito y alabado Dios Padre que llamó a nuestro querido médico a ser su servidor en el ejercicio de la medicina e hizo que por su vocación adquiriera profundos conocimientos médicos científicos con su investigación entre microscopios e instrumentos de trabajo para entregarse con sabiduría y caridad plena a todos en especial a los más pobres y necesitados bendito sea Dios Jesucristo dado a conocer por José Gregorio más con el silencio y el testimonio de sus obras que con muchas palabras junto con la madre María de San José María Candelaria de San José y madre Carmen Rendiles y la legión de hombres y mujeres testigos de su resurrección mediante el trato ejemplar sencillo y alegre al prójimo bendita sea la madre de Dios Santísima Virgen María sanadora de todas nuestras tristezas y llevándonos al cielo con sus alegrías bien este pregón es bastante extenso lo pueden buscar en internet y usarlo también para orar porque es una exaltación de júbilo que los sacerdotes venezolanos en la en la conferencia episcopal emitieron por esta gran bendición que se nos está dando a través de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández vamos a preparar nuestros corazones para terminar con una oración y lo haremos primero con un encanto una pausa musical para prepararnos a pedirle al doctor José Gregorio Hernández su poderosa intercesión sobre todo en estos tiempos de pandemia él vivió la pandemia del 1918 él sabe lo que vivimos nosotros los venezolanos lo que vive la humanidad pidamos su intercesión poderosa caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios en esta Pascua de resurrección que es el paso del resucitado el Señor con nosotros nos está regalando a los venezolanos su amor grande e incondicional a través de la beatificación de José Gregorio Hernández terminemos entonces con este último numeral del pregón para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández dice hermanos todos en la fe y en el bautismo celebremos y acompañemos ese glorioso día 30 de abril que temprano en la mañana repiquen las campanas de nuestros templos en agradecimiento a la Santísima Trinidad como expresión de júbilo que nos embarga y de la esperanza que nos anima porque Dios ha mirado con amor a nuestro pueblo y clamemos al Padre Celestial por nuestra salud física social espiritual y la de todos los pueblos amén agradezcamos entonces al Señor nuestro Creador su benignidad con Venezuela su amor intenso por nosotros en esta Pascua nos está dejando a nuestro primer Beato vamos a hacer todos una oración para José Gregorio Hernández vamos a pedir su intercesión por tantos problemas que tenemos cada uno en sus hogares de salud de salud física y de salud espiritual y pidámosles con mucha fe que interceda ante Dios Padre Todopoderoso para que esta pandemia pase para que no sigan falleciendo más personas por este flagelo él sabe lo que es la pandemia él vivió la pandemia de su época entonces pidámosle con mucha fe a José Gregorio Hernández que interceda yo sé que él no se ha cansado de hacerlo ni lo hará porque él quiere ver a su país y a la humanidad libre de este flagelo del COVID-19 oremos entonces con el corazón oh Señor Dios nuestro Todopoderoso que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio Hernández y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados concédele Señor la gracia de curarnos como médico espiritual de almas y cuerpos si ha de ser para tu mayor gloria amén bien entonces preparémonos para este viernes dar gracias muchas gracias al Señor y a la Santísima Virgen María que fue también un pilar importante en la vida de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén nos despedimos hasta la próxima semana invitándoles a la Eucaristía Dominical de la Casa de Oración San Juan de la Cruz de los Camelitas Descalzos a las 3 de la tarde en Potrero de las Casas el teléfono de contacto 0216 516 8167 y a nosotros la Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad en estos días de pandemia nos ubican a través de la página Facebook donde está la Comunidad de Oración allí encontrarán la lección divina diaria por los parales Carmelitas de Colombia y toda la información del Carmelo Descalzo de Venezuela demos entonces gracias al Señor Gloria a Dios gracias Señor gracias por nuestro Beato el doctor José Gregorio Hernández bendecida semana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!